Hoy en Chic Magazine conoceremos la medicina regenerativa, Camilo Patiño del grupo La Toma nos pone la nota musical y nos vamos en un recorrido por todo lo que es trendy topic en el mundo de la farándula y el espectáculo, ya comienza la hora más Chic de la televisión. Este programa es presentado por Festival de Venezuela, domingo 31 de julio con Chino y Nacho, Huaco, Rubio Olivo y más. Entradas en preventa por Ticketmundo.com Orlando Salón and Spa Julián Chan viste a Laura Estrada El calzado de Laura Estrada es cortesía de Maker Shoes El maquillaje de Laura Estrada es cortesía de Donatella Cosmetics El maquillaje de Laura Estrada es cortesía de Donatella Cosmetics El maquillaje de Laura Estrada es cortesía de Donatella Cosmetics El maquillaje 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 de Donatella Cosmetics